Hoy analizaremos el canal de Guapa Moda, el canal de la youtuber Bárbara Giselle Cuenta con 1.500.000 suscriptores y veremos sus estadísticas y cuánto dinero gana en YouTube Esta youtuber sube diferentes videos de tutoriales de make-up, me sube algún que otro blog Y nos encontramos el video más reciente, una transformación con maquillaje, 14.000 visitas Luego tenemos un video con más de 100.000 y podemos ver que depende del video que viraliza Y tenemos el siguiente que subió hace dos meses con 1.200.000 visitas La verdad es que hace unas transformaciones asombrosas con el maquillaje Tenemos su video más popular con 26 millones de visitas, una transformación a Zendaya Luego tenemos otro a Kylie Jenner con 26 millones y muchísimos videos que superan el millón de visitas Ha subido 804 videos hasta la fecha, acumulando más de 360 millones de reproducciones Creó su canal en septiembre de 2012, ya lleva mucho en la plataforma En los últimos 30 días ha generado 3.264.000 visitas, un 44.9% menos que el mes anterior Y si nos vamos a su gráfico histórico, podemos ver cómo ha perdido audiencia Ahora estos últimos meses se está manteniendo muy estable Entre las 3 y las 6 millones de visitas Pero si vamos a años atrás, en el 2022, podemos ver que estaba logrando más de 30 millones de visitas Tenemos picos con 26 millones de visitas Increíble los números de Guapa Moda Vamos a ver cuánto dinero gana Guapa Moda en YouTube en los últimos 30 días, en el último mes Anotamos la cifra en la calculadora 3.264.000 Y dividiremos entre 1.000 para saber el CPM, que es lo que paga YouTube cada 1.000 visitas Y vamos a multiplicar por un CPM de aproximadamente 1.2 dólares Ya que su canal tiene bastante audiencia de Estados Unidos Por lo que estaría generando la cantidad de 3.916 dólares de ganancias Estos serían los ingresos del último mes, el mes anterior Teniendo en cuenta que ha bajado casi un 45% sus visitas Pues era una cifra mucho mayor Háganme saber en los comentarios si son seguidores de Barbara Giselle Del canal de Guapa Moda, que os parecen tus vídeos Muchas gracias a todos por el apoyo Y nos vemos en el próximo análisis